Hola, Crack, ¿cómo están? Les habla EIVA07 y en este video veremos cómo completar la misión de Come Tarta de cumpleaños en partidas distintas. Miren el video para enterarse de toda la información. Pero antes de continuar con el video, una cosa muy importante y es que tienes que irte latiendo de objetos de Fortnite a la parte de abajo en la esquina que dice Apoya a un creador. Y aquí escribir mi código EIVAX y luego darle en Aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal y ahora más que nunca, Crack, coloca el código EIVAX y de una te digo muchas gracias por el apoyo. Vamos allá. Ya, continuando, van a ser bastante sencillos realmente este desafío. Podemos ir en teoría, bueno, acaban de salir los desafíos, entonces no sé exactamente, pero yo creo que podemos ir a cualquier ubicación con nombre, las que se marcan en el mapa. Déjenme que agarre aquí un arma. Todas las ubicaciones que se marcan en el mapa, chicos, podemos ir, ¿ok? Bueno, conseguir un franco tirador, bien sea por los pesqueros, túneles, aserraderos, etc. O sobre todo las ciudades principales, por ejemplo, en pisos, en cruces, en pueblos, en carretes, ya saben chicos, las ciudades entre comillas de Fornite, ¿ok? Entonces, simplemente tendríamos que venir a uno de estos lugares, como por ejemplo aquí en Pueblo Pesquero, y fíjense que por aquí aparece la tarta de cumpleaños, aunque está como buqueada, ahorita tampoco me apareció. Y simplemente aquí en el medio la tendríamos y aquí abajo tenemos los pasteles o las tartas de cumpleaños. Simplemente tenemos que darle consumir y fíjense que ya dice uno de cinco, porque tenemos que seguir haciendo lo mismo, pero en diferentes partidas, ¿ok? Son cinco partidas en total, donde tenemos que ir a cualquier lugar con nombre, donde ustedes caigan por ahí, y simplemente consumen una de estas tartas sin ningún tipo de problema. Así que bueno, espero que les haya gustado el video y que les haya servido. Recuerden suscribirse, activar la campanita, código IVX, y nos vemos en la próxima. Chao, chao.